1.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la Gran Radio de Santa Fe. ¿De qué te hablamos? Bueno, vamos a hablar de lo que comentábamos ayer que tiene que ver con el ZAMCO de Esperanza. Hizo una colecta para poder equiparlo, poder ayudar al ZAMCO y recaudó más de un millón de pesos, Luis. Se trata de Margarita. La presentamos, le damos la bienvenida también ahora. Vengo, hola Margarita, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Encantada de escucharlos y bueno, que nos den un lugarcito en la radio de ustedes tan escuchada, ¿no es cierto? Yo, en realidad, por tercer año consecutivo que hacemos esto, logramos cumplir con el objetivo soñado. Aportar el fruto del esfuerzo mancomunado en bien de nuestro querido ZAMCO de Esperanza. Pregunta clave, Margarita. Bueno, la que habló fue Beba, está también Juanchi, está Alejandra al lado mío y Luis soy yo. ¿Esto por qué arrancó hace tres años atrás? En realidad fue una idea mía, perdón, porque en este caso, en forma unipersonal, porque fui la que propuso esto, porque me sentía que me sobraba el tiempo. Yo soy maestra jubilada con muchos años. ¿En cuál? ¿En la San Martín? ¿En la San Martín? No, maestra de todos lados. Empecé en el campo, después en la escuela de la orilla, después la 316, Guillermo Leman, la 315 del barrio sur. Y bueno, terminé en un jardín de infantes que me dieron durante 13 años. Bueno, nada más que siempre docencia. Y en mi casa, con bastantes problemas de salud, pero que poco a poco lo fui soportando, superando. Con dos internaciones bastante importantes, dos operaciones bastante importantes. ¡Ay, ay, ay! Estamos hablando con Margarita Calza de Vera, ella es vecina de Barrio Norte en Esperanza. Por algo que comentábamos en el día de ayer, tiene que ver con una colecta que realizó a beneficio del ZAMCO, de Esperanza. Bueno, ya vamos a retomar el contacto, pero... No nos está escuchando ahora, porque está cortado. ¿Cuántos años tiene? No dice. ¿Ochenta y cuatro puede ser? Puede ser. ¿Cuántos años tiene ella? No dice, no dice cuánto tiene. Ah, no, digo, porque está fantástica. ¿Viste que dijo docente jubilada? Espléndida. Docente jubilada, claro. Que le sobraba el tiempo. Está estupenda. Y finalizó 13 años de su carrera, los últimos 13 años de su carrera en un jardín de infantes, nos contaba. Así que, bueno, evidentemente se ve que es amorosa para estar ahí, también tenés que ser, tener mucho amor también para tratar con los pequeños. Ahí la recuperamos, Margarita, ya estamos de nuevo en el aire de Santa Fe. Estamos por aire de Santa Fe. Te preguntaba por qué habías decidido hace tres años atrás empezar, y te agrego la pregunta, después de que ya habías hecho un detalle como docente, que te decía, me sobraba el tiempo, de cuánto juntaste, si fue, está bien, el dinero de hace tres años no es ni parecido al dinero de hoy. No, el primer año, el 2021, el 2022, el 2023. Con pandemia, con pandemia el 21, ¿eh? Bueno, no importa, lo hicimos igual. Bueno. Con el primero, el 2021, tres mil, tres millones, no, tres mil pesos, tres mil, tres mil, tres mil, trescientos sesenta y seis pesos, algo así, no tengo ahora. Vos no querés decir, trescientos sesenta y seis mil, me parece, eso sería. Sí, estoy mal con el dinero. Ah, bueno, nosotros te ayudamos. Segundo año, seiscientos cincuenta mil, también lo entregamos al Sanco, dinero que pesaba, valía. Y este año juntamos mil, un millón ciento tres mil pesos. Un millón ciento tres mil pesos. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo? Le explico cómo lo hicimos. Ah, me diga. Este año mil números a mil pesos, que no era nada en ese tiempo y ahora es menos. Todo el mundo compró, todo el mundo colaboró, salimos al centro de la ciudad y a los barrios a pedir distintas donaciones, ¿no es cierto? Lo que cada comercio podía. Pero no molestamos a tanta gente, porque es tanta gente la que uno conoce, que ya sabemos quién nos va a dar y quién a lo mejor no puede por razones particulares. Nosotros, de todas formas, tenemos todo asentado lo que dio cada uno y cada uno firmó. Y nosotros ahora, en el diario del Colono del Oeste, vamos a publicar todas las donaciones. Y lo que se puede, en realidad, describir la fiesta hermosa que hicimos sin pretender hacer acto ni nada de eso, porque no tenemos ninguna comisión organizada. Somos gente de barrio que está dando lo que tiene de sí, su tiempo, ¿no es cierto? Y el amor por el zanco de esperanza que se lo merece. ¿Y con quién hablaste cuando lo entregaste? ¿A quién se lo entregaste? ¿Al director? Ahora estuvo el director, sí, el señor José Spitz, estuvo en nuestra frente acá, en nuestra casa, donde se sacaron todos los premios, porque el primer premio era una mesa y seis sillas, más media vaquillona, ¿saben lo que es? Y la media red, donada media red, y después venía todo lo demás, todas las bebidas, empanadas, ensalada de papas, ensaladas varias, todos los vinos, todos los postres, todo era... Para, Margarita, Margarita, ¿sorteaste ensalada de papas? De todo, sobre la mesa, la mesa se llama, la mesa vestida se llama. Y todo se iba haciendo ahí, en el momento. Era una gran mesa, una gran mesa donde había como cocineras que iban así terminando distintos... Nosotras éramos las cocineras, nosotras, toda la gente que colaboraba acá, tempranito se hicieron los rellenos, tempranito se pidieron las empanadas, todo se hizo mano a mano, entre todas, éramos seis mujeres y cuatro hombres. Los hombres sacaban todo a la calle, por ejemplo, la mesa primera con seis sillas, la mesa del segundo premio era con cuatro sillas, y después también tenía arriba otra, media red, y otra vez empanadas, ensaladas, fiambre y queso, bebidas, postres, whisky, de todo. ¿Y cuánto duró eso? ¿Desde qué hora a qué hora? ¿Y dónde fue? No, y sí, empezamos a las diez y media de la mañana, sacaron todo a la vereda, pedimos el permiso correspondiente para hacer este... No digamos acto, era una reunión familiar, todos nos conocíamos, todos aportaban, uno llevaba una silla, el otro traía una fuente, todo el mundo colaboró. Salió una reunión hermosa, muchas cosas donadas y algunas compradas con dinero que nos acercaba la gente. Ustedes piensen que nosotros largamos esa iniciativa sin cinco centavos. Necesitábamos pedir algo y ahí compramos enseguida las bebidas más caras. Con eso los tentamos. Una noche que yo no podía dormir, digo, ¿qué puedo poner de postre? Te llame la atención. ¿Y te tomaste una botella de eso? No, 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 no. Vamos a hacer las cosas bien. Esa noche dice, voy a poner salsa bañacauda, que hay más de uno que no la conoce y es riquísima. Bueno, puse salsa bañacauda, la mitad de la gente compraba para ver si llenaba la salsa bañacauda. Salió muy bien, una señora levantó el teléfono, me dijo, yo hago muy rica la salsa bañacauda, se la dono. Así que me donó toda la salsa bañacauda, le acerqué solamente la hojita, que la donó un comercio de esperanza, que no voy a nombrar a ninguno porque me quedo con 50 afuera. Bueno, lo que sí te voy a pedir antes de que sigan... Tengo a la señora Griselda Neiret de Facendini que me hizo la salsa y me la trajo a domicilio. Muy bien. Y así mucha gente, no te puedo decir porque dejo una afuera. Mira, yo empecé pidiendo mil pesos a mis compañeras docentes jubiladas. Mil pesos, mil pesos, mil pesos, éramos nueve. Con nueve mil pesos ya compraba la primera botella del... Con mil pesos compraba la primera botella y me llama una señora. Perdónen la desprolijidad, pero yo no estoy acostumbrada a dar estas notas. Pero qué capacidad de seducción que tenés, porque se ve que... Ah, no sé. Se ve que te creen, por lo menos, o de credibilidad, porque... No, eso sí, porque soy muy honesta. Confían en vos. Sí, querida, me abren las puertas, la señora intendenta me dijo. Porque yo, antes de todo, cuando me di cuenta de que había tomado esta... Digamos, la gente empezó a hacer la suya, la rifa. Del norte, del sur, del barrio Lorilla, de todos lados, llamaban pidiendo números. Entonces, los más descreídos decían... Ay, qué apuro que tienen por vender, si no se van a vender mil números. Dos meses quedamos sin vender ni un número, que se habían volado, que habían vendido todos. Qué bueno, me encanta esto. Y eso nos dejó un beneficio de un millón ciento tres mil pesos. ¿Cómo lo entregamos? ¿Cómo? Al Sanco. A medida que íbamos juntando doscientos mil pesos, hacíamos el cheque correspondiente y lo depositábamos. Así que en mayo ya tuvieron los primeros doscientos mil. ¿Dónde están los? En mayo. Después tuvimos en junio. Está buscando dónde hicieron los depósitos. Las entregas, las entregas. Estoy buscando todo. Acá están, mira, te leo. Junio. Ahora ya sos vos también conocido, así que el año que viene te pido a vos. ¡Para adentro! El siete del seis entregamos doscientos mil, el treinta del seis doscientos mil, el doce del siete doscientos mil, el cuatro del ocho lo mismo, el quince del ocho doscientos mil. Ayer sumamos todo, nos sobró ciento tres mil, así que hoy es el día que vamos a ir a retirar. Ese recibo y la suma llegó a un millón ciento tres mil pesos. ¡Qué maravilloso! ¡Esperanza metal! Déjame hablar a mí porque a mí me gusta hablar mucho. Esperanza metal donó una mesa. ¿Me escuchás? No, es que yo le dije... Pará, pará que cuente una cosa. Beba y Alejandra quieren meter una pregunta y yo le dije no se hagan problema, vayan al baño, vuelvan, porque va a estar hablando. Margarita habla. ¿No la podemos cortar con alguna pregunta, Margarita? No, Esperanza metal nos donó la mesa, lo único que quiero destacar. Diego Alonso, que tiene... ¿El jugador de la ciudad? Sí. Y Angelita Ezel, que son, digamos, familiares directos de quien lleva el nombre en nuestra ciudad. Daniel Alonso Criado es nuestro... Daniel Alonso Criado. ¿Cómo se llama nuestro... ¿Quién? Lema. Sanco. Daniel Alonso Criado. Ajá. ¿Dónde nació Daniel Alonso Criado? ¿Dónde nació? En Astorga, España. Mira. Olé. Bueno, ahora te dejo pasar una visita a vos. Bueno. Preguntame que yo responda. Bueno, primero Alejandra te quiere leer un texto, un mensaje, un WhatsApp que llegó. De los que están llegando, una cantidad, pero hay uno que dice en el 904, Bono Solidario de Margarita. Qué maravilloso este gesto. La unión hace la fuerza y se logran grandes cosas. Felicitaciones. Que sirva de ejemplo para otras localidades que se pueden y deben hacer bien. Qué divina la señora, la amo. Bueno, escúchenme, otro poquito. Sí, otro poquito que va a hablar de Reba. Un segundito, ya te dejamos. Diego Alonso y Angelita Ezel fueron los responsables que se haga este tercer encuentro. Porque el año pasado, cuando cerramos el segundo, yo me sentía cansada. Entonces, dije que era el último. Ahí nomás donaron la batillona. ¿Entusiasmaron enseguida? Enseguida, imagínate, en el segundo habíamos hecho, el primero, una media res. Pero no, bueno, no te digo porque acá me dicen que no nombre toda la gente porque nos olvidamos. Pero hay alguien que quiero que nombre, por favor, que no, ahí estoy, te pido solamente esto. Los que te ayudaron, me dijiste, seis mujeres y cuatro hombres. Con tu memoria, decime los nombres de esas seis mujeres, aunque sean los nombres y los cuatro hombres, porque no sos solamente vos, es un grupo que trabajó. Por supuesto, es lo que siempre le digo yo. No me digan Margarita hizo tal cosa. Margarita puso la idea, consensuamos, debatimos. Y yo estoy acostumbrada porque estuve en un montón de escuelas. Bueno, decime quiénes son esas otras diez personas que te ayudaron. En el Club Asociación Deportiva Juventud estuve diez años, doce años. Ahí empezaron las primeras mesas vestidas. Cuatro hicimos consecutivas, después yo tuve problemas de salud, me vine a mi casa y después que me repusí, acá estoy yo. Margarita, acá dicen, con todo respeto, Margarita, presidente, lleva las cuentas mejor que nadie. Entonces, Margarita, eras vos y quiénes más. De Jika Gilmare. Jéssica, Emilce. Margarita era yo, Graciela Lescano. Y a ver qué otra mujer. Sos hermosa, sos una sena. No, está bien, está bien. ¿Y ellos quiénes eran? Barones, Barones. Barones, Rubén Vera, que es mi hijo. Rubén. Y se lamenta siempre la madre que le tocó. ¿Por qué? Porque sí, porque me dice, ¿por qué mamá pusiste esto al aire? Y porque soy una mujer comprometida. A ver, a ver, vamos a sacarle compro. ¿Qué queda? Compro, com. Sacamos com. Soy una mujer comprometida con la sociedad. Comprometida. Vamos a sacarle compro. ¿Qué queda? Metida. 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 No hace un juego de palabras, mirá. ¿Qué quedaba en la escuela? Está mal eso. Entonces ahora lo condené a que sea el que va a todos los medios de comunicación, él. Y hoy se salvó porque está viajando por Entre Ríos. Y no lo haría él porque siempre los escucha. Tal es así que un día quería que yo le pase un poema mío, porque a mí me gusta escribir poemas. Ah, bueno. Y quería que lo pase para esa radio. Para Aire de Santa Fe. Esto es Aire de Santa Fe, ¿eh? ¿Quién más? Ahí quienes ayudaron. Rubén Vera, entonces, que me dijo. Ya está. Miguel Gatti, que es el presidente de la comisión. ¿Quién más? Gaspar Lel, que es un chico que se sacó el octavo premio. Estaba re contento. ¿Se acuerda? Se sacó el octavo premio. ¿Quién más puedo agregar? No, pilladay. Dos señoras del hospital se acercaron de la comisión del hospital, Elcira de Sábado de Buffet y Susana Bock, a retirar un ajuar completo de bebé que entregamos y que lo obteció una señora que se recibió conmigo en el año 1955. A ver, si vos te recibiste en el 55... En el 55. Quiere decir que estás teniendo algo así como... ¿80 y cuánto tenés? Tengo 84. Voy a cumplir el 25 de enero que ustedes me van a mandar algo rico. ¿Viste, pibe? No, no, esto es horrible. 84, yo dije 84. ¿84 qué día, el 25 de enero? Sí, querido, ahí cumplo 85. Ah, ahora tenés 84. Mamita mía. Dijo, en enero tengo 85, me van a regalar algo rico. No, porque escuché porque estaba mandándole a decir a aquel que está allá. Dijo que más de algo ya. Escuchenme, chicos, no me escuchan. No, estamos reiterando que cumplís el 25 de enero 85. Dice, buen día, Genia, Margarita, Dios la siga llenando de bendiciones. ¿Vos tenés otro mensajito? Sí, nos están preguntando, en realidad hay otros que... En otras localidades que se está multiplicando una idea solidaria como esta, por ejemplo, nos dice Lore. Buen día, estoy escuchando la radio toda la mañana mientras trabajo. Excelente idea de colaborar con la comunidad. En el SAMCO de Matilde estamos haciendo un beneficio, la venta del ocro. Con el mismo beneficio, el 25 de mayo pudimos recaudar el dinero para comprar una computadora que tanta falta nos hacía. La gente siempre colabora. Siempre colabora, ¿no? Acá, nosotros, es espectacular Esperanza. Siempre están los negativos que dicen, no, está muy duro, no va a poder vender los mil números. Son los que después hacían cola en la puerta esperando que alguno devuelva un número. Exacto. Porque hacía casi dos meses que estábamos sin ningún número, ninguno. No es que los escondíamos, no los íbamos a comprar nosotros. Si queríamos que salgan todos. Y salieron, y los premios estuvieron espectaculares. Entonces, ya te digo, lo que era del momento se hizo todo casero. Esa Graciela Lescano de Álamo, que hace 30 años que está junto a mí, en esta casa, que me ayuda. Con ella trabajamos para la escuela, trabajamos para el Club Juventud de Esperanza, que tiene un montón de estrellas en la bandera, creo que es el que más estrellas tiene. Algo así como 15, la de fútbol, hablo yo. Después hay de todo en el club. Y tenemos un grupo de jóvenes que, gracias a Dios, participan en distintos... No te sé decirme. Bueno, un segundito. Yo sé solamente cuando es gol y lo festejamos, pero no sé en qué participan ellos, no sé. Una cosa, una cosa, Margarita, permíteme, permíteme. Bueno, esto da pie a un bloque que se le ocurrió a Alejandra, que yo acá, con lo que pude guardar en una foto, dice, en Ahora Vengo, la gente que sí, la gente que sí, para los que ofrecen una sonrisa, para los que dan una mano al... ¿qué dice ahí? Al que lo necesita. Al que lo necesita. Para los que aportan un granito, sin esperar nada a cambio. Gente que sí, porque ayudan, porque sueñan. Este bloque se va a llamar Gente que sí. Y lo inauguró Margarita de Esperanza, que juntó un millón de pesos para el saco... Vamos, Margarita. A un millón ciento tres mil. ¿Estás convocado, Luis? No. A ver qué más te puedo agregar para que te haga cuenta. Nada, nada, todo, todo, dicho. Yo creo que ya está todo. Tengo que... ¡Chao, Margarita! Sos una genia. Espéreme un momento que le voy a agregar una nota de color. A ver. Bueno, nota de color. Me va a retar, ¿vos sabés? Las mujeres acá te donaron mil pesos, hicieron posible que compremos una silla y sobraba para media más. Pero la primera que mandé visitar era una señora que los dos años anteriores no la había tenido en cuenta porque se había mudado de este barrio. El hijo, Ricardo Wagner, la estaba atendiendo porque la mamá tiene 94 años, creo. 90, 94. Bueno, fui y le dice, señora, yo vengo porque en realidad los dos años anteriores no la visité porque se fue del barrio y demás. Y en qué puedo... Y le nombré, le dice lo que íbamos a hacer. Me preguntó en qué podía colaborar. Le digo, bueno, ve de mil pesos, si quiere, como dan todas las otras docentes jubiladas, porque sabemos cuánto ganamos todas. Y hasta, piense usted, hasta ocho mil que cuestan las sillas en este momento, que nos dijeron que van a aumentar. Bueno, dice, lo vamos a pensar con mi hijo. Al otro día estaba en la puerta mi hijo, el hijo, con los ocho mil pesos en la mano para que compremos la primera silla. ¿Qué le parece a ustedes? ¡Qué bien! ¿Qué le parece a esa señora? Sí, un aplauso, un aplauso. Margarita. Y otro aplauso, y otro aplauso, guardenlo para dos señores. Ubi Vox, que trabajó 14 años para el hospital. Adelmo Roldán, que trabajó 16 años para el hospital. Y ahora el señor Miguel Gatti, que ya van cumpliendo 11 años y está al pie del cañón. Te queremos... Esas tres personas merecen otro aplauso. ¡Otro aplauso! Bueno, un mensaje simplemente de todos. Un ejemplo a seguir. Aplauso para ella, ya te lo dimos. Nos encantaría que mucha gente la imite en muchos lugares. Miren, espérame un poquito. Bueno, bueno. Yo pienso que pronto... Se me termina el programa. Yo propuse lo que hicimos hace seis años en la Asociación Deportiva Juventud. Hicimos un encuentro de talentos. Se llamaba, le pusimos el nombre nosotros. ¿Y qué eran los talentos? Era el que sabía bailar un tango. Era el que sabía tocar el bandoneón. Era el que sabía recitar. Entre ellos, mi marido, pobrecito, que hace tres años que falleció. Recitaba todo lo que era gauchesco. Porque nosotros tenemos un comercio que se llama Talabartería Vera. Me mandó el avisito. Manda a cobrar la propaganda. Y a él le encantaba todo lo que era folclore y doma y presentaba siempre su stand de lujo. Porque tenemos una mercadería de lujo. Y ahora la sigue mi hijo. El que dice que soy comprometida. Ya que en compro. Quédame chica. Bueno, nada más. Bueno, yo voy a hacer la última pregunta. Tengo la sensación de que vos sos de esas docentes. Ya no lo sos hace bastante tiempo. Por lo menos, ¿cuántos? ¿12 años? ¿15 que no sos docente? Por lo menos. No, 25. Ah, claro. Terminé los 49, qué sé yo. Bueno. Tengo una anécdota tan triste para contar ahí. No, no, no. No cuente. No cuente que está una anécdota tan triste. No la bajemos ahora que está todo para arriba. Porque está tan lindo. Escuchá, yo estoy seguro que sos de esas docentes que no faltaban nunca. Nunca, pero nunca, ¿verdad? Mirá, cuando fui a primer grado a la escuelita de la orilla, que es una escuelita allá del barrio norte, en los seis años falté un día porque se murió una prima y me llevaron al campo ese día. De ahí pasé a la escuela normal. En los cinco, quedaba a 40 cuadras de mi casa. Sin asfalto ni soñando. Barro y zanja y a pie y como venga. En los cinco años no falté ni un día. Y mis compañeras me decían, qué suertuda, ¿no? No, porque había recibido un premio de regalo, un libro. No, no es suerte. Hay que ponerle el pecho a las balas. Y yo cuando llovía, mi papá me ataba un caballito, me traían en una jardinera y me dejaban acá. Cuando terminaba el día yo tenía que calzarme las botitas y volver los 40 cuadras de vuelta de barro. Al otro día venir a la escuela porque yo no falté en los cinco años ni un día. Y me siento orgullosa de que Dios me haya dado salud y la fuerza que me dieron mis padres. Mi papá era igual, trabajaba para la iglesia, trabajaba para la escuela. En un año levantaron la iglesia del barrio La Orilla y ¿cómo lo hacían? Con el padre Antonio Wagner salían campo por campo a pedir una batilloncita, un lechón, lo que había. Un corderito como este año que tuvimos también un corderito y un lechón. Y después hacían un remate con todas las mujeres, donaban tortas, gallinas, lo que había. Te hablo de 60, 70 años atrás. Mi papá y el padre Antonio Wagner, que era el párroco de acá, hacían la coleta. Gente maravillosa de campo que donaba lo que tenía. En el patio de mi casa, el señor Ramón Baravale, que recién había terminado de recibirse de rematador, no sé cómo, así el remate es gratis. Y con ese dinero se levantó la iglesia. Y basta, no hablo más porque me van a echar ustedes. No, porque tengo tres noticias que son últimos momentos, pero yo te daría dos horas. Ahí hay alguien que me dice, Luis, déjala, déjala, por favor. Es un bálsamo al oído escuchar esto y no otra gente. Hablar por las noticias malas, por supuesto. Así que te queremos. Bueno, déjame cerrar con una poesía que la cerré el otro día acá. Mi amor, es muy larga. Hace una hora que estoy esperando esta llamada. Ahora me tenés que dejar. Yo lo empiezo y cuando vos no tengas más hora, me la cortás. ¿Me escuchás? Sí, 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 mi amor, sí. Hubo hace un tiempo en mi barrio un conjunto de excepción. Su fuerte danza nativa. Nombre, Dios, patria y tradición. Cuentan los más entendidos que recuerdo de la creación, que fue el primero en su género y digno de admiración. Don Cenaro Papi Mancilla fue su principal sector. Así lo dicen las actas de un libro de gran valor. Valor porque encierra acaso un memorioso recuerdo de aquel girar de pollera junto al viril zapateo. Dios, patria y tradición. Bien ha elegido su nombre, pues Dios la vida nos dio y la patria cual madre amorosa en su regazo nos protegeó. Si suelo, vida y costumbres conforman una renación, ningún hijo bien nacido reñera de su tradición. Hoy jóvenes exalumnos quieren reeditar aquello haciéndole ver al tiempo que nunca muere lo nuestro. Orgullosos nos sentimos del estirpe que heredamos y en el volar de pañuelos vaya este encuentro de hermanos. Gracias, Margarita. Un beso grandote para los que no escucharon. Boros Solidario recaudó un millón de pesos con un grupo de personas... Un millón ciento tres mil. Bueno, decílo exacto. Un millón ciento tres mil se lo donó... Un millón ciento... a ver... Tres mil, se lo donó el zanco de esperanza. Se llama Margarita Calza de Vera, no de la ciudad de Vera. No sola, no sola, no sola. No, ya lo dije. Escuchame bien cuando hablo, porque vos me retaste recién. Y yo te dije que tenía 84 y cumplí 85 el 25 de enero. Y recién te nombré Margarita y un grupo de personas. Se llama Margarita Calza de Vera. No es de la ciudad de Vera, es de Esperanza, pero aunque no lo crea, es de Vera ella. Existe. Destaco siempre que nací en el barrio Lorilla, porque, ay, el barrio Lorilla. Era lo mejor que me podía pasar en la vida nací en ese barrio. Porque siempre nosotros necesitábamos, y siempre había alguien que necesitaba algo más que nosotros y podíamos ayudar. Adorables. Mi papá tenía una gran huerta y jardín, no jardín, huerta, y todo eso. Hermoso. Bueno, genial. Y repartía a los chicos, había de todo en ese. No, ayúdame cuando las plantas dan frutos, no huerta. No, pues, huerta, huerta con frutos. No, no. No llego. No te salía vos tampoco. No me salió. Era una quinta enorme, había de todo. Y él dejaba que los chicos junten todas las mandarinas, todo lo que querían podían juntar. Bueno, ese es, por eso, por la educación de tu papá, salió lo que salió y saliste como saliste. Si no hay una raíz, no hay un tronco. Si no hay raíces... Mira, cuando los días 9 de julio en la escuelita de la orilla, nunca faltaba un guardapolvo nuevo para todos, porque mi papá y la otra gente que lo rodeaba, que eran muchos, dame otro día, que voy a nombrar también la gente de la orilla. Bueno, frutales se llama eso. Se llama frutales. Ayudaba para que tengamos un... Margarita, mi amor, que me van a matar. Hay cuatro noticias que son último momento. Te quiero... Chao, me digo, chao. Te agradezco... Gracias por haberme convocado. Y en nombre de Aire de Santa Fe, sos un ejemplo porque abriste el bloque que se llama De Aquí en Más, Alejandra. Gente que sí. Gente que sí. De Aquí en Más, todas las semanas, vamos a elegir una gente que sí. Gente que sí, que apuesta, que hace cosas por lo demás, que no piensa que su tiempo no vale, sino que vale para el otro también. Te quiero, fuiste el primer ejemplo que pusimos. Chao, Margarita de Esperanza. Chao. Me despachaste, ¿eh? Bueno, no importa. Ya vamos a seguir. ¿Qué le hice? No quería que me llamen, quería que esté mi hijo porque él es el que está saliendo los dedos. Ya está, pero saliste vos y saliste divina. Cautivaste a la gente. La gente te describe un montón. Perdón si alguna vez no me expresé bien porque nos estamos acostumbrados. Divina, divina. Divina, sos una gran mujer, un gran ejemplo. Te quiero mucho. Chao. Besos. Chao. Ya empecé el encuentro de talento. ¡Mandame un beso! ¡Mandame un beso! Chao, mandame un beso. Un beso, un beso. Chao, querido. Chao. Chao, mi amor. Chao.